Habrá allí calzada y camino será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él Sino que él mismo estará con ellos el que anduviera en este camino por torpe que sea No se extraviará de a conmigo recibo esta palabra y me declaro en bendición amén Y este verso es un verso profético que habla de lo que Dios hará por nosotros Habla de la ciudad celestial habla de el rumbo al cual nosotros iremos el lugar que Dios está preparando Gloria a Dios habla de la santidad habla de que nadie inmundo pasará por ese lugar por ese camino Pero lo que me llama la atención es que no importa el nivel intelectual que tú tengas No importa la condición que tú tengas no te debes extraviar a qué punto quiero llegar Quiero llegar al punto de que hay una tendencia demoníaca en los aires para hacerle creer a los creyentes Que este camino es el camino más difícil esta mañana meditaba escuchando las excusas Y analizando las excusas de muchos de ustedes y de mucha gente en el mundo Y de personas que me escriben en muchas partes del mundo pidiéndome consejo Analizaba todas las excusas las situaciones los comentarios de la gente Y me llegaba esta revelación de que el enemigo le ha puesto a mucha gente El pensamiento de que este es el camino más difícil de que este camino es imposible Hello y cuando yo analicé esa palabra Gloria a Dios de inmediato el Espíritu Santo me habló y me respondió Y me dijo dile a ellos y dile a las naciones que es más difícil estar en pecado Que es más difícil estar hundido en la depresión Que es más difícil vivir sin propósito Que es más difícil levantarse sin destino Que es más difícil vivir sin Dios Difícil es vivir una vida todo el tiempo hablando mentiras Alguien se está poniendo serio por este lado Difícil es levantarse Hello sin saber si te mueres mañana A qué lugar va a parar tu alma Eso si es difícil Difícil es vivir una vida todo el tiempo Hello sin sentir la presencia de Dios Difícil y extraviado es Hello vivir una vida lleno de espíritus inmundos Que gobiernan tu mente Difícil es vivir todo el tiempo buscando hechiceros Y buscando hechicería y brujería para conocer mi destino Pero cuando yo me conecto con una palabra Cuando yo tengo una relación con Dios Él me habla, Él me sustenta, Él me cuida, Él me levanta Él me da ánimo, aleluya Él es la que me da vida Esto es un camino de propósito Dile a alguien, dile no es difícil Es una mentira del enemigo creer que yo estoy obligado a vivir en pornografía Que yo estoy obligado a ser un corrupto Que estoy obligado a ser hechicero A ser mentiroso, a ser lengua larga A ser hello una persona sin propósito Es una mentira del diablo que yo no acepto El hecho de creer que yo soy un débil todo el tiempo Que no tengo carácter y que tengo que estar todo el tiempo en el suelo Diga conmigo mentira del diablo Diga conmigo fuera Esto es camino, es un camino de propósito Diga conmigo propósito Más difícil es hacer planes Hacer planes de maldad Más difícil es levantarse de madrugada sin sentir la paz de Dios Más difícil es vivir una vida de mentiras con negocios malos Mintiendo, buscando mentiras para poder sobrevivir Más difícil es caer en la prisión Y que te canten a ti cadena perpetua Por un robo, un asesinato, un negocio ilícito Más difícil es levantarse en una mañana lluviosa Sin saber cuál es tu destino Hacia donde tú vas, que tú quieres en la vida Yo escucho en el espíritu la voz de creyentes Aquí en esta ciudad y en el mundo Que el diablo le está diciendo No descarríate porque este camino es muy difícil Esto es muy difícil Es que el pastor te presiona Es que la iglesia otra vez para la iglesia Y cuando tú vendías drogas que tú hacías Y cuando tú esperabas en el nightclub Ahí en el frío para meterte en la droga Que tú hacías, te dolía Hello y cuando tú salías a prostituirte Te dolía Porque cuando tú estabas en el mundo A ti no te dolía Y ahora en este camino No es que es muy difícil Este camino, hello Por más torpe que tú seas Si tú andas en este camino Tú vas a llegar Lo que tienes que hacer es agarrarte de Dios Porque esto no es un juego Esto no es una religión Esto es verdadero Este camino es un camino de vida Diga conmigo vida Yo elegí la vida Este camino no es porque Porque todo esté bien No, este es el camino De la bendición O tú sientes que está muy sacrificado Tú sientes que está haciendo mucho En la obra de Dios Hello, no me mires así Tú sientes que te levanta muy temprano O tú sientes que eres el que más llega Temprano llega a la iglesia O tú sientes que está trabajando mucho Hello, gloria a Dios por eso baby Gloria a Dios por eso ¿Sabes qué significa eso? No significa que te tocó lo más difícil Significa que Dios te honró más Ahí va un aplauso Estoy derribando ahora un pensamiento Que el enemigo estaba utilizando Para atacar vidas aquí en la iglesia Y en tu casa también El pensamiento de que tú te estás sacrificando mucho De que tú me estás haciendo mucho Hay pastores que vengo los jueves Hay pastores que los viernes COVID invita Hay pastores que los sábados tengo que ir a la iglesia Y también el domingo tengo que ir Aquel que tiene más posición en la iglesia Que llega más temprano Quiere decir que Dios confió en él Que Dios te miró con agrado Que Dios se agrada de lo que tú haces Que Dios, aleluya, ha confiado en ti No es porque tú seas el mejor Ni el que trabaje más Simplemente porque Dios te está formando No como uno que se sienta atrás Sino como un guerrero Que pelea al frente de la batalla Oye bien Tu nivel de sacrificio jamás Se puede comparar con tu nivel de honra Si tu sacrificio es grande Prepárate baby Porque tu nivel de honra será mayor No he visto a nadie A nadie en este camino Que se ha sacrificado Y que no haya sido honrado Diez mil veces más De lo que se ha sacrificado No he visto a nadie 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 No he visto a nadie